hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca motorola el modelo es el moto e5 play este teléfono normalmente es de gama media no es de las buenas no es de las lentas está media por ende la velocidad está algo lenta lo que vamos a hacer vamos a hacerlo más rápido lo vamos a optimizar para que sea más agresivo más rápido lo vamos a hacer sin usar ni ninguna aplicación tampoco ningún programa lo vamos a hacer con las propias funciones que tiene el teléfono de forma oculta además quiero decirles que este procedimiento no va a alterar las funciones de su teléfono no tiene riesgos tampoco va a borrarse su información lo pueden hacer con confianza inclusive si ustedes quieren revertir el cambio también lo pueden hacer sin ningún tipo de riesgos y en cualquier momento bueno comencemos vamos a desbloquearlo o desbloquearlo y entramos aquí en configuración bajamos hasta abajo entramos a sistema bajamos hasta abajo entramos en acerca del teléfono bajamos hasta abajo en el número de compilación vamos a presionar varias veces sobre esa opción para activar ya eres un programador hecho esto nos regresamos nos regresamos y aquí en la parte de arriba está la opción programador entramos y nos vamos a asegurar que esta función esté habilitada hecho esto bajamos hasta abajo y vamos a entrar a esta opción que se llama escala de animación de ventana vamos a seleccionar animación desactivada escala de atrás de animación de transacción entramos y al igual animación desactivada escala de duración de animador al igual animación desactivada son tres y las tres tienen que quedar desactivadas chequen en hecho esto vamos a bajar hacia abajo y vamos a tocar nos dice forzar ejecución gpu bajamos forzar ms a a 4x activamos desactivar superposición h w activamos hecho esto nos vamos a regresar hacia atrás y vamos a reiniciar el teléfono para que los cambios que hemos hecho tengan su efecto mientras inicia yo les invito a que le den un like al video así mismo les invito a que se suscriban al canal cuando el teléfono inicie en su plenitud hay que esperar unos segunditos ustedes van a notar o a sentir que su teléfono es mucho más rápido mucho más aguerrido y que está muy rápido muy optimizado inclusive si ustedes son chavos que juegan juegos o videojuegos en su teléfono van a notar que al igual los juegos se ejecutan más rápido tienen mejor rendimiento o desenvolvimiento y en sí sí ha mejorado suficiente así mismo como cada una de las aplicaciones al momento que las lancen las ejecuten van a ser más rápidas así mismo la conectividad de o flujo de internet de rapidez ha mejorado considerablemente y así como está ustedes quiero que así lo prueben y comparen la versión lenta como estaba antes y como está ahorita ahorita ya quedó súper rápido ultra veloz entonces ustedes ya poco a poco van a ir probando lo que les convenga yo les recomiendo que así lo dejen y verán los grandes resultados que tiene su teléfono ya está desempeñado si ustedes quieren volver a su estado lento original de su teléfono vamos a hacer lo siguiente nuevamente desplazan hacia arriba entran aquí a la tuerca a configuración van a bajar hasta abajo sistema van a bajar casi hasta abajo entran a programador y basta con que apaguen esta función como yo lo voy a hacer así se van a regresar y van a reiniciar su teléfono para que los cambios que hemos hecho tengan su efecto cuando inicie el teléfono ha quedado nuevamente a su estado original igual de lento igual de trabado etcétera bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial no olviden darle un like al vídeo así mismo les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima